Justin Bieber es amigo mío. Algo me suena. Si quieres decir algo a los compañeros de Periscope, estamos haciendo en live ahora mismo. Hola a todos los fans de Justin Bieber, los Bieber-liberes, esos. Yo vengo a cantar la canción sobre la monogamia matemática. Vamos allá. Todo el mundo dice que has de ser fiel Pero nadie te dice por qué Esto de la monogamia está muy bien La evolución te lo dice también Resulta que en Waterloo Realizan un estudio Para ver que amando Es siempre gerundio Yo te quiero a ti De forma evolutiva Quererte a ti no más es bueno para la vida Lo dice un modelo de matemáticas Ellas no mienten, no como tu prima Tú y yo Muy bien Reducimos ETS No es que lo pienses Que lo sé Tú y yo Ya ves En una gran sociedad Reducimos la enfermedad Tú y yo Muy bien Reducimos ETS No es que lo pienses No es que lo pienses Que lo sé Tú y yo Ya ves En una gran sociedad Reducimos la enfermedad Hay tormenta Muchísimas gracias Una rima tan bonita Las mates te lo dicen También lo digo yo Suscríbete Pitágoras lo haría Solo faltas tú No es que lo pienses 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 Gracias.